Sony Ericsson anunció el Live with Wallman en 2011, un dispositivo en cuyo frontal se incluía un botón mecánico de home y dos botones táctiles retroiluminados a lado y lado. El teléfono que pesaba 115 gramos incorporaba una pantalla táctil TFT de 3,2 pulgadas y resolución de 320 x 480 píxeles. En el margen superior encontraríamos el auricular, una cámara VGA y un LED para notificaciones en la esquina superior derecha. El terminal, con 1,42 cm de grosor, tenía un puerto micro USB en el lado izquierdo, mientras que en el derecho se distinguía un botón dedicado para la cámara de fotografías y botones para ajustar el volumen del sonido. En el lado superior se podía ver el botón para apagar y encender la pantalla, el conector para auriculares y un botón Wallman para lanzar el reproductor de música. En el lado inferior solamente cabría destacar el micrófono principal y un orificio para anudar un lanyard. La zona posterior de plástico liso era una cubierta extraíble que permitía acceder a la batería de 1.200 mAh de capacidad. En la imagen inferior estaba uno de los altavoces del terminal y junto al margen superior se ubicaba el objetivo de cámara de 5 megapíxeles, un flash LED y el otro altavoz. Era interesante encontrar el botón Wallman para lanzar el reproductor de música sin necesidad de perder tiempo buscando la aplicación dedicada. El Live with Wallman traía sistema operativo Android 2.3 y una interfaz adaptada por Sony Ericsson. La pantalla principal de la interfaz traía accesos directos personalizables en cada uno de los cuatro vértices, en los dos inferiores configurados para acceder a contactos y gestionar llamadas. En el vértice superior derecho había aplicaciones multimedia, entre ellas radio FM, mientras que en el vértice izquierdo se había preconfigurado el acceso a los mensajes. Este smartphone incorporaba un procesador Qualcomm Snapdragon a 1 GHz que en juego se complementaría bien con una GPU Atreno 205. El celular venía con 320 MB de memoria interna a complementar con una tarjeta microSD de hasta 32 GB y también con 512 MB de RAM. En cuanto a conectividad, se incorporaba lo habitual Bluetooth y Wi-Fi e incluso DLNA para compartir contenidos multimedia de forma inalámbrica. Los ajustes del sistema se presentaban en forma de lista, lo tradicional, y la interfaz del reproductor de música incluía accesos directos a las listas de reproducción y biblioteca desde las esquinas del margen superior. La aplicación Wallman traía algunos modos de sonido predefinidos y un acceso para varios ajustes de audio, entre ellos tonos de llamada y notificaciones. La cámara trasera de este terminal era capaz de grabar secuencias en movimiento hasta los 1280 x 720 píxeles HD y en fotografía la resolución máxima sería de 5 megapíxeles. La aplicación contaba con un buen número de ajustes sobre la imagen, entre ellos la medición, balance de blancos, valor de exposición y varios modos de enfoque. A grosso modo, así era este smartphone de Sony Ericsson.